No, yo no quiero que me aburres a mí. Se aburre. Ruth. La Ruth mima las cosas. Flash, Flash, corre, Flash. Está bien, está bien. Sí, 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 sí. Arriba, arriba. Uy. La Ruth mima las cosas. Flash. Uno, dos. Flash. Flash. Solta, solta, solta. Flash, Flash. Corre, Flash, mira. Flash. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Dale. Solta, solta, solta. Flash. Flash. ¡Voy! Otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez, dale. Otra, otra, otra vez. Está. Otra, otra, otra vez. Un saludo. Claro, claro. Sí. Oye. ¡Otra vez, otra vez! Otra vez. Otra vez. Hasta que se vuelve de noche. Eso. Otra, otra vez. Otra, otra vez. Arriba, 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 arriba. Uy. ¡Arriba! ¡Ay, me agrabe! Flash. Flash, Flash, Flash.